Dios te bendiga querido hermano hoy una vez más el señor nos concede escuchar su palabra y bueno hoy escuchamos un texto del evangelio de san mateo si recuerdan días atrás les había mencionado que al tener cuatro evangelios eran cuatro miradas diferentes de un acontecimiento y hoy ciertamente el evangelio de san mateo nos presenta una mirada distinta a la que habíamos escuchado en el día de ayer según el evangelio de juan donde hoy el texto va de mateo 26 del capítulo 14 perdón de mateo 26 del versículo 14 al 26 que lleva por título la traición de judas preparativos para la cena pascual y el anuncio de la tradición de judas y la institución de la eucaristía y esto es bueno saberlo queridos hermanos porque recordemos que que cada evangelista tiene como su fuerte y el fuerte de san mateo es hablar sobre el reino de los cielos de todos modos hoy el señor nos presenta esta visión de poder descubrir que en el caminar hacia la fe se van a encontrar digámoslo así ciertas ciertos momentos en los cuales podemos vender a jesús y a qué me refiero con ese vender a jesús a una doble vida a saber que que tenemos el camino de por delante del vivir en la fe pero a la vez se nos presenta esa opción como se le ha presentado a judas de vender al señor por una moneda o sea muchas veces en nuestro caminar tenemos las opciones de desviarnos y ya será de parte de cada uno si toma esa decisión o no la toma pero hoy lo importante es poder descubrir que ya se empieza a ver los signos de la eucaristía se empieza a ver hacia dónde apunta este triduo pascual este jueves santo este viernes santo este sábado o sea como tal es una preparación a lo que vamos a vivir durante estos días por eso hoy simplemente queridos hermanos motivarlos a que le pidamos al señor poder llegar a estos días de gracia de la mejor forma preparados siendo consciente de lo que vamos a vivir no ir a la iglesia porque ya se volvió una costumbre porque mi abuelo me enseñó porque mis padres me llevaban por pura tradición no vayamos porque de verdad quiero lograr lo que significa cada día cierto cada día tiene su sentido propio mañana jueves estaremos celebrando la cena del señor el mandamiento del amor en la institución de la eucaristía la institución del sacerdocio o sea son tantos signos que hay el viernes la adoración de la santa cruz entonces son signos que el señor nos va regalando y que debemos ir aprendiendo a vivir en cada momento de nuestra vida no solamente en este fin de semana sino durante toda nuestra vida llegará el sábado para vivir la pascua y así pero hoy el señor nos regala esta palabra que en el fondo es maravillosa porque es la preparación de la pascua fíjense que dice el texto el primer día de los ácimos los discípulos se acercaron a jesús y le dijeron dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la pascua o sea aquí también todos están disponiendo para la pascua o sea es poder prepararnos poder disponernos poder entrar en la voluntad de dios tenemos dos opciones queridos hermanos frente a esta semana santa vivir al estilo de juda que él preparó su pascua preparó sus 30 moneditas cierto podemos estar preparando para este esta semana santa no que me voy de paseo porque me salió en todos los años para que el cob y nos tenía encerrado nos tenía guardado entonces hay que salir puede ser una puede ser una opción de el estilo de juda o puede ser no voy a seguir en tal pecado o no me voy a confesar este año me confieso el otro o cada uno sabrá qué es lo que está pensando o tenemos la opción de preparar la pascua como el señor desea con un corazón limpio recordemos que la pascua cuando la celebran los judíos hay un signo muy interesante que a mí me llama la atención y es que ellos limpian toda la casa como signo de que de que están sacando la levadura de las casas o sea aquello que que está lleno de soberbia digámoslo de esa manera que nosotros lo vemos desde la confesión pero qué chévere sería que nuestra casa nuestra familia se disponga también al recibimiento del señor a este paso del señor por nuestra vida pidiendo el señor que nos permita no solamente limpiar la casa hablando materialmente sino limpiar nuestro ser nuestra familia lo que somos arreglarnos con los demás pidámosle queridos hermanos hoy el señor que nos dé la oportunidad de de poder ubicarnos en el reino de los cielos fíjense cómo terminaría el texto cuando no hace parte de lo de hoy y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi padre o sea todo esto apunta al reino de los cielos todo esto apunta a poder vivir en comunión en fraternidad con los hermanos pidamos el señor que nos dé todos la gracia de poder hacer su santa voluntad que el señor les bendiga y les guarde en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén buena jornada amén buena jornada amén 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 Gracias.